Para el psicoanálisis, la madre realmente es una función. ¿Qué significa que es una función? Significa que el niño cuando nace, nace desprotegido, hay que alimentarlo, cuidarlo, porque no es como otros animalitos, que cuando nacen se bastan por sí mismos. Significa que si alguien no cuidara de ese niño que realmente no tiene capacidad para valerse por sí mismo, evidentemente fallecería. Entonces, esa persona, que puede ser persona, máquina, cualquier cosa que pueda cuidar realmente del niño para ayudarle a vivir, es lo que en psicoanálisis nosotros denominamos función madre. Es decir, que a la palabra madre tenemos que añadir la palabra función, que realmente significa que es como un trabajo que hay que hacer para que el niño pueda desarrollarse, crecer e evolucionar. La maternidad, evidentemente, es un concepto que va asociado al género femenino, aunque también la figura del padre es súper importante. ¿Qué ocurre? Que esto puede llegar a confundirse, porque realmente parece que maternidad y mujer van muy ligado hasta el punto que cuando, por ejemplo, una pareja hay una separación, parece ser que la única persona que puede hacer la función de madre es la mujer, cuando no es cierto. Porque, de hecho, un hombre también puede hacer la función de madre, al igual que una mujer puede hacer también la función paternal. Entonces, yo creo que es más un concepto ideológico, que hay que trabajarlo y que el psicoanálisis ayuda a quitar esa confusión de que una mujer puede ser madre, pero, evidentemente, también puede ser padre y un hombre también puede ser madre. Es decir, son conceptos que hay que ampliarlos, hay que abrirlos, porque se tiende mucho a cerrar y eso genera muchas confusiones a nivel social. De hecho, lo vemos todos los días. Bueno, realmente los conflictos entre madre y hija tienen que ver mucho con el desarrollo, digamos, de la sexualidad de la mujer. Hay un punto en que la unión entre la madre y la hija es tan fuerte, al igual que entre un hijo y una madre, ¿no? Que, evidentemente, tiene que haber algo que desligue, digamos, esa relación, ¿no? Entonces, hay un momento en que se pasa, digamos, como entre el amor y el odio, de manera que una hija tiene un poco como que, para poder separarse de la madre, tiene que dejar de quererla un poco, ¿no? Eso por un lado. Pero luego también cuando vemos que las relaciones madre-hija con el paso de los años se hacen muy conflictivas, hay que trabajar la cuestión de los celos, porque aquí hay que pensar que no solamente es la madre y la hija, sino que está también la figura del padre, que podríamos decir que es la figura masculina. Hay un momento donde la hija rivaliza realmente, inconscientemente, si darse cuenta con la madre. ¿Por quién? Por el cariño o por la figura del padre. Esto lleva a que sean como guerras que pueden durar toda, toda la vida. Y no deja de ser más que una situación celosa infantil que encubre un cariño, un deseo, un afán de posesión de la hija respecto a la figura del padre. Entonces, la madre ahí es el obstáculo que realmente le impide acceder a esa relación. Son celos. Realmente, las rivalidades marcadas son unos celos inconscientes profundos que siguen existiendo durante toda la vida. Pueden existir perfectamente. ¿Qué busca una madre realmente en la maternidad? Pueden buscar muchas cosas, pero de hecho no habría que buscar nada. ¿En qué sentido? Que cuando una mujer decide tener un hijo, sabe que ese hijo va a crecer, es un hijo que tiene que ser para el mundo, lo tiene que preparar para el mundo y tiene que lograr que esa vida que ella ha dado lugar, pues que tenga, que sea fructífera, que sirva realmente para algo. Pero a veces también se busca en la maternidad una afán también de someter a la pareja. A veces se busca en la maternidad un motivo para separarse de la pareja. De hecho, muchas mujeres, en cuanto logran tener un hijo del marido, lo abandonan realmente y se quedan con el hijo. Y el hijo se convierte como una especie de muletilla, como una especie de algo que a ella le falta y ese hijo viene a completarla. De hecho, hay mujeres que te dicen que una vez que han tenido el hijo se sienten completas, se sienten llenas. Entonces, ahí el hijo viene a tapar una falta, un vacío que ellas sienten y que tiene que ver mucho con la sexualidad, pero bueno, no quiero entrar en estos detalles porque son complejos de definir, así en breves minutos. Entonces, cuando una mujer busca algo en la maternidad, hay que tener mucho cuidado porque realmente puede haber una desviación. La maternidad es un tiempo, tiene que ser un tiempo. Que en cuanto ese tiempo se larga, eso se convierte ya en un síntoma que puede acabar en algo neurótico, en algo enfermizo entre la madre y el hijo y aquí las repercusiones, sobre todo, son para el hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo va a acabar ya con una desviación del pensamiento, con una ideología rara de lo que es la relación con la madre, con la mujer, con el padre, con el mundo y eso a lo largo produce serias perturbaciones. Cuando realmente una madre empieza a tener miedos, inseguridades, angustias, se siente demasiado centrada en el hijo, obsesionada, que incluso llega a abandonar su relación de pareja, yo aconsejo a esa madre que reflexione porque hay algo que se está desviando en ella hacia la figura del hijo, está canalizando demasiados intereses, demasiadas atenciones, que incluso la están haciendo olvidarse de sí misma. ¿Y qué significa de sí misma? De sí misma como mujer, porque evidentemente cuando los hijos crezcan se van a marchar y luego esa mujer, si no ha cuidado su ser mujer, su ser femenino, se va a quedar sola y abandonada. Entonces, cualquier necesidad de más sobre un hijo ya tiene que ser un motivo para consultar a un psicoanalista, en el sentido que va a producir, si no, un malestar que se va a ir agudizando y sobre todo que va a ir desviando la vida tanto de esa mujer como de ese hijo. Entonces, cualquier anomalía de más, cualquier de más sobre esa función ya hay que llevarla al psicoanálisis porque evidentemente se puede estar produciendo algo verdaderamente neurótico. Así que aconsejo ahí consultar a un psicoanalista.